Antes de comenzar me gustaría hablarte de Filmora 9, un potente programa de edición de videos con un montón de opciones creadas para facilitar el trabajo para aquellos que apenas inician. El mismo cuenta con una serie de títulos, transiciones y efectos que le agregan estilos a tus videos de maneras muy sencillas. Además cuenta con Filmestox.com, un banco de datos con recursos para mejorar aún más tus videos y ser mejor que nuestros editores, los cuales se esfuerzan el doble para hacer lo que Filmora en minutos hace. ¡Ja ja! ¡Qué par de pelmazos! Yo mismo lo he estado probando para mis videos de Instagram, sígame, y algunos videos de este canal, y la verdad es que funciona de 10 perro. Pero sí, te sientes muy pro en la edición, tranquilo, que Filmora reconoce tu talento y tiene para ti Filmora Pro, una versión adaptada para cubrir todas tus necesidades, incluso la necesidad de volver a hablar con ella. Te invito a descargar una prueba gratuita en el primer link de la descripción o en el comentario fijado. El vasto, excéntrico e interesantísimo mundo del anime siempre nos ha regalado protas lo suficientemente poderosos como para liderar por un amplio margen la escala de poder en sus respectivos universos. Y aunque lo normal es que el prota figure como el pináculo absoluto de poder, humillando a todo el elenco de su serie, no siempre tiene que ser así. Hoy veremos a todos esos personajes secundarios que superan en creces al protagonista principal de sus respectivos animes, ya sea en poderío, intelecto o skills. Cabe resaltar que esta lista será basada totalmente en animes y solo se mencionará a un secundario por serie, así que si tu personaje favorito no aparece, bien puedes dejarlo en la caja de comentarios. Para este video contaremos con un experimentado en cuanto a top se refiere, démosle la bienvenida a Kido Sam. Dicho esto, y sin más que añadir, yo soy Dart y estos son 7 personajes secundarios que podrían darle una paliza al prota. Kido, haz los honores. Comencemos. Advertencia, este video obviamente contiene spoiler, así que ver bajo su propio riesgo. Número 7. Escanor, Nanaxu no Taisai. Empecemos con el caso más tangible y realista de la lista. Escanor posee una de las habilidades más chetadas de todo el universo del Nanaxu no Taisai, el Sunshine. Poder que se alimenta directamente del sol, brindándole una cantidad exagerada de fuerza al pecado de la soberbia. De esta manera llegando a su pico más alto al mediodía. Tanta la potencia de Escanor que incluso puede brillar tanto y con tanta fuerza como el propio sol. Irradiando ondas de luz lo suficientemente heavies como para cegar y derretir todo lo que esté a su alcance. Y si eso no lo haya por sí solo increíble, tenemos que sumar su sorprendente y muy conveniente capacidad de regeneración tan efectiva como las hierbas medicinales de la versión de Evil. Pero como es bien sabido, esta poderosa habilidad solo es temporal. Ya que de noche nuestro arrogante, radiante y pechudo pecado se convierte en un hombre débil y totalmente sumiso. Sin embargo, a pesar de su clara debilidad, Escanor pudo derrotar a nada más y a nada menos que a Meliodas. El cual es el prota del anime y uno de los Gary Staffs más Gary Staffs de todo el anime moderno. ¿Te gusta o no? Escanor fue el personaje más OP de todo el Nanaxu no Taisai. Imagínate el poder que hubiese obtenido si hubiera tenido la oportunidad de pisar una paradiseaca en playa latinoamericana en plena hora pico. All for One de Boku no Hero Academia. Si no hubiese sido por el retiro de All Might, el símbolo de la paz estaría cómodamente en esta posición. Pero como la vida es triste, Mirio está incapacitado y Endeavor no nos cae bien. El único capaz de quedarse con este puesto es el temible Shigaraki. Y aquí haremos un paréntesis para que no se confundan. All for One se llama Shigaraki igual que su discípulo, el de las manos en la cabeza, Tomura Shigaraki. Cerramos inciso. Quien posee el escalofriante All for One, un Quirk contraparte del One for All, que le permite robar dones para así tomarlos como propios o transferírselos a sus aliados. Incluso puede mezclar los dones robados para así craftear CO6 y ataques muchísimo más devastadores. Gracias a su espeluznante habilidad All for One, posee dones tales como visión inflarroja, antienvejecimiento, transportación, un full counter a lo Meliodas. Además de un poderoso físico equiparable al de All Might, una resistencia increíble y muchísimos otros queer más que convierten a Shigaraki en el villano más poderoso de todo el universo de Marvel, digo de Boku no Hero. Las habilidades actuales de Deku en el anime no serían suficientes como para siquiera igualar el poderío de Shigaraki. Recordemos que este fue el responsable de la tremendería de All Might y de su posterior retiro. Es más, nadie en el universo animado de Boku no Hero sería capaz de derrotarlo. A no ser que All for One se tope con Mineta, ahí sí estaría bien jodido. Número 5, Marshall D. Teach, One Piece. Si bien Berro Negro es uno de los piratas más hateados de todos One Piece, también es uno de los más poderosos del Nuevo Mundo. Y todo esto gracias a que consumió la fruta Yami Yami, la cual le permite crear y controlar la oscuridad, así como anular a los otros usuarios de frutas del diablo. Manipular la gravedad, aspirar cualquier elemento y lo más aterrorizante de todo, absorber los poderes de otras Akuma no Mi. Habilidad que lo convirtió en el único pirata capaz de ser usuario de dos frutas del diablo. Su potente y atestable poder combinado, combinado con su carencia de moral, le valieron a Teach un puesto entre los cuatro emperadores del Nuevo Mundo. Y el muy temible título de antagonista principal de One Piece. A pesar de que todos conocemos el destino que le depara a cualquiera que se atreva a molestar a Luffy, aún falta mucho para que veamos a nuestro pirata favorito barrer el suelo con la cara del afamado Kurohige. Meruen de Hunter x Hunter. Una de las cosas más lindas de Hunter x Hunter es que su mundo puede funcionar perfectamente sin girar en torno a su protagonista principal. Una muestra de ello es el aclamado arco de las hormigas quimera, en donde el protagonismo se lo queda a Meruen, el ser más poderoso de todo el anime. El rey de las hormigas quimera fue el pináculo de su especie, un ser tan poderoso que logró convertirse en una amenaza global y superar ampliamente al humano más fuerte de toda la serie. Isaac Netero, Meruen, cuenta con una inconcebible fuerza física dotada de una inmensa velocidad y reflejos que le permiten rebanar a sus oponentes como si de mantequilla se tratase. A toda esta poderosa ecuación le tenemos que sumar su resistencia sobrehumana que lo vuelve capaz de soportar golpes supersónicos, ataques superchetados de NEM e incluso una explosión equiparable a una bomba atómica. No solo eso, Meruen es un ser extremadamente inteligente y perceptivo, capaz de prever con eficiencia cualquier movimiento. Y si consideras que Meruen no puede ser más OP en la vida, permíteme decirte que estás muy equivocado. El rey de las hormigas quimera cuenta con una habilidad NEM llamada síntesis de aura, el cual le permite adquirir las técnicas NEM y la fuerza de los usuarios que devore, convirtiéndolo en un ser muchísimo más imparable y aterrador de lo que ya en un principio es. Sin duda alguna, el primo de Cell es la verdadera especie perfecta y un rival que Nigon en su forma adulta querría desafiar, aunque aquí en Darte B nos hubiese encantado ver ese enfrentamiento. Y por si te lo preguntas, no, nadie pudo derrotar a Meruen. Número 3. El sabio de los 6 caminos, Naruto Shippuden. A pesar de lo que se cree, no es tan complicado conseguirle rival a Naruto. Recordemos que tenemos personajes como Itachi, quien tiene el poder de escribir su propia manga o antagonistas como Kaguya, con habilidades tan interesantes como para arruinar el anime con solo existir. Pero como Itachi fue derrotado por el Emo Vengador y Kaguya perdió el poco respeto que le teníamos cuando fue golpeada por Sakura, el único capaz de llevarse el puesto es el Rikudo Zenny. Aún es de los pocos de la rama Otsuzuki que todavía no es un meme. O bueno, eso creo. Este fue el fundador del mundo Shinobi tal como lo conocemos, creador del Ninjutsu y el primer Jinchuriki de la historia, teniendo dentro de sí el Biyu de 10 colas, que posteriormente dividiría en 9 partes conocidas como las bestias de colas. El ultra hiper mega mamado semi marciano dios sabio de los 6 caminos, posee básicamente todos los poderes chetados del mundo de Naruto. Desde el Sharingan, el Rinnegan, los brutales poderes que te brindan ser el contenedor de 10 colas, hasta un arsenal de armas místicas que no hace más que aumentar su skill y niveles incalculables. En pocas palabras lo mismo que Madara, pero multiplicado a la enésima potencia. Tanto es el poder del Piyu de Zenny que se dice que él y junto a su hermano crearon nada más y nada menos que la mismísima luna. Que nosotros sepamos, Naruto no puede crear planetas, así que por consiguiente no tiene nada que hacer contra este increíblemente poderoso ser celestial marcianoide. Sabemos que no va el caso, pero ya que estamos hablando de Naruto, ¿no creen que las células de Hashiramas pueden ser la cura por el coronavirus? Zeno-sama de Dragon Ball Super ¿Puedes odiar con tu alma a Dragon Ball Super? Estás en tu derecho, sin embargo, nunca podrás negar que la serie equilibró la escala de poder trayendo personajes mucho más poderosos que Goku. Entre todos estos, el más exagerado es el rey de todo, Zeno-sama. Que no te engañe su apariencia amigable, este pequeño teletubi es el máximo soberano de todo lo existente en el multiverso de Dragon Ball. No sabemos con exactitud la magnitud de su poder, ya que nunca lo hemos visto en batalla. No obstante, podemos hacernos una mínima idea al saber que este pequeño dios destruyó seis universos en una rabieta, demostrando que tiene la potestad para desaparecer cualquier cosa que se le plazca al momento que desee y solo con mover un dedo. Lógicamente, no existe ningún individuo o deidad que pueda llegarle a las suelas a Zeno-chan, ni siquiera el propio Shenlong y muchísimo menos el Kang-kun. Bueno, bueno, no sabríamos qué pasaría si se topara con el todopoderoso dios Yancha, aún el anime no ha llegado a ese arco. Número 1 La verdad, Fullmetal Alchemist Broughted Hood Cuando hablamos de personajes poderosos de Fullmetal Alchemist, el primero que se nos viene a la mente es padre. Y no es para menos, este mundo tiene el poder de crear alquimia solo con el pensamiento. ¿Qué hay de la verdad? Ese ser enigmático y metafísicamente carente de apariencia que resguarda la puerta de la verdad y podría ser considerado como el mundo, el universo y básicamente todo. No existe una aplicación que defina la verdad, menos una escala que pueda medir ni siquiera su fuerza. Sin embargo, es sabido que su poder es semejante a lo que nosotros conocemos como dios. Al ser omnipresente, omnisciente y en términos generales una divinidad lejos de la comprensión humana, la verdad toma la apariencia de quien lo visite como si fuese su reflejo y su objetivo es otorgar desesperación a las personas para que así estas no se vuelvan arrogantes. Además, es el encargado del pago que se debe dar por realizar una transmutación humana. Que ya que te adelantamos una cuota bastante car, si no nos crees, bien le puedes preguntarle a los hermanos Eldrick. Como les mencioné anteriormente, la verdad es una presencia lejos del entendimiento humano, por lo tanto su poder es incalculable. Sin duda alguna, el misterio de la verdad es el personaje secundario más interesante y poderoso del anime. ¿Estás de acuerdo con esta lista? Para ti, ¿cuál es el personaje secundario más fuerte del anime? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Si bien lo normal es hacer videos comparando la fuerza de los protagonistas y ponerlos a pelear como si estuvieran en un battle royale, nosotros quisimos dar un giro 360 a la par que honrábamos a todos esos potentes personajazos secundarios que nos ha regalado esta bella industria. Sin embargo, si protas poderosos deseas observar el top que subimos en el canal de Kido, debes mirar. Ya saben, voy a dejar el link abajo en la descripción o por aquí en las tarjetas, así que vayan a ver el canal de Kido. Y bueno, gracias a Kido por colaborar en el canal. Le dejaremos el link de su video abajo en la descripción, así que visítenlo sin más. Yo soy Dart y nos vemos.